Las autoridades siguen tras la pista de varios presuntos delincuentes que estarían al frente de organizaciones delictivas. No olvidar, no olvidar a nuestra ciudadanía, a nuestra red de participación ciudadana, no olvidar que tenemos unos delincuentes en fuga, que tienen orden de captura, se encuentran muy seguramente cerca a Barranca Bermeja o muy seguramente en Barranca Bermeja, ellos lo saben, no pueden estar tranquilos, no pueden respirar tranquilos, tenemos al supuesto delincuente Danielson de Jesús Mondragón, alias Dani, que tiene orden de captura por concierto para delinquir y por homicidio también, tenemos a este otro presunto delincuente Gerald David Martínez Jaimes, alias Satanás, que tiene orden de captura por hurto calificado y agravado, tenemos a este otro presunto delincuente Wilber Enrique Peñarate Correa, alias Felipe, también lo estamos buscando por concierto para delinquir, y tenemos también a John Nelson Serrano, alias Huicho, que tiene orden por concierto para delinquir. Agrega el oficial que es importante la información que aporte la ciudadanía para capturarlos. Ya les había explicado que cuando hablamos para concierto para delinquir, están inmersos los delitos de tráfico, estupefacientes, homicidios, hurtos y extorsión, aquí en el municipio de Barranca Bermeja. Tenemos pendientes otros alias, otros alias de las comunas 6, 7 y 5, que por razones de protección a la investigación no podemos decir, pero también les vamos a generar con nuestra Fiscalía General de la Nación y con nuestra Policía Judicial, muy prontamente las órdenes de captura. Estos presuntos delincuentes serían los responsables, según la policía, de varios hechos delictivos registrados en el puerto petrolero.